Mientras tenemos a Lino, luego ya Alex nos confirmará cuando lo tenemos aquí para poder darle entrada. Vamos, sí, ya lo tenemos, pues mira, le vamos a dar ya entrada. Lino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido a Campo Atrás. Hola, buenas, encantado. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Ya tranquilo de vacaciones? Uy, aquí no hay vacaciones. Tengo que ponerme a hacer la plantilla de la próxima temporada y ya cuando venía en el bus de vuelta ya no podía dormir, pensando en eso. Bueno, bueno, luego los chiques, nosotros te damos aquí tres, cuatro nombres que conocemos, que seguro que te van a ir bien. Y ahora que no nos escucha nadie, luego cuando hablemos del futuro de Vaxi, a ver si nos puedes dejar un nombrecillo. ¿Alguna cosita? Algo nos dirás, pero... Algo seguro que nos dice. Bueno, por lo primero de todo, felicidades por la temporada. La verdad es que allí en Ferrol se ha disfrutado mucho del baloncesto femenino. Y bueno, pues, pregunto obligada, temporadón, ¿no? ¿Qué temporada que habéis hecho? Sí, la verdad que ha sido increíble, ¿no? Bueno, ya primero clasificándonos para la Copa de la Reina. Pero yo lo decía después, yo creo que tiene mucho más valor clasificarse para unos play-offs, ¿no? Porque en la segunda vuelta, pues, los equipos, pues, siempre se refuerzan, pues, es más complicado. Los equipos que se están jugando el descenso, pues, también aprietan. Y nos clasificamos en la última jornada en casa, con el pabellón lleno, jugando contra estudiantes, que se jugaba poder ser cuarto. Y después, lo que pasó en el play-off, pues, es indescriptible, ¿no? Ser capaces de competir contra venida, ganarle de 12 puntos en casa, estar hasta los últimos segundos con opciones de eliminarlos y pasar a semis, pues, era inimaginable al principio de temporada, ¿no? Y esto, además, pongamos en contexto, un equipo recién ascendido. No nos olvidemos del dato. Todavía añado una dificultad máxima. Sí, recién ascendidos y con siete jugadoras que venían de Liga Challenge, dos jugadoras rookies que venían de universidades americanas y solo una jugadora que venía de Benvibre, Anina, con experiencia en Liga 1, ¿no? Entonces, bueno, si le añades a que hay otras veces que otros equipos ascienden, pero tiene la capacidad para poder fichar jugadoras ya constratadas de Liga 1, pues, yo creo que el mérito se sube, ¿no? ¿Y cómo es eso que solamente fichajes o jugadoras de tantas jugadoras de Challenge? ¿Cuál fue el motivo? ¿Tema presupuestario? ¿Tema, no lo sé, qué ocurrió? Para que nos puedas traer jugadoras con experiencia en la categoría. Bueno, primero renovamos a cinco de la plantilla del ascenso. Y luego, bueno, por temas presupuestarios, evidentemente, pues, siempre es bueno tener jugadoras con experiencia en la Liga, pero nosotros, por el presupuesto, no podíamos. Entonces, bueno, mirando el mercado de Liga Challenge que conocíamos de esa temporada, pues, apostamos por dos fichajes, como fueron Rachel Howard y Galamestres, que sí que había jugado, pues, parte de temporada en Cadillacéu. Y la verdad que han salido muy bien, ¿no? Galamestres ha sido la tercera máxima notadora de la Liga. Rachel Howard, dentro de las diez primeras, haciendo una grandísima temporada. Y, bueno, el conjunto de todos estos factores, pues, ha hecho que tuviésemos una plantilla muy competitiva. Sí, yo, Lino, hablé contigo hace un tiempo. Y no sé si hablé justo cuando descendió el equipo y te mantuvieron. Al final, el objetivo del equipo, cuando tú te quedas, es subir. Se consiguió. Subís el año, ha sido una temporada tremenda. Con jugadoras tan importantes como tú no, Galamestres. Mucha gente no la conocía. Al final, para el público así en general, es un poco el descubrimiento. ¿Qué le ha aportado Galamestres al equipo? Aparte de puntos, ¿no? Es el liderazgo que ha aportado Galamestres. Bueno, aparte de eso, que es evidente, ¿no? Ser la tercera máxima notadora de la Liga, pues, habla por sí solo. Pues, siempre en los momentos importantes, siempre en los momentos calientes, pues, siempre aparece, ¿no? Y después, que ha sido una jugadora que desde el primer día se ha integrado muy bien. Ha conectado con las jugadoras, con el club, con la afición. Y al final, pues, ya no es solo una jugadora que anote. Es una jugadora que es capaz de crear buen ambiente y de coccionar el equipo, ¿no? Y, bueno, en todos esos sentidos, pues, el equipo estuvo muy bien. ¿Y qué futuro le ves? Porque al final parece una jugadora de equipo grande que esta temporada seguramente ofertas no le van a faltar. No, eso seguro que va a tener sitios donde elegir. Ahora, la clave es elegir bien. No solo elegir al que te puede pagar el dinero que quieres, sino alguien que valore, que sepa cómo juegas, que sepa tus virtudes, tus defectos, para poder seguir aportando al equipo, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que lo puede hacer y lo puede hacer muy bien, como ha demostrado esta temporada. Y entiendo que ese equipo que acabas de describir es Baxi Ferrol, ¿no? Ojalá. No, no. Es difícil Baxi Ferrol. Seguramente tengamos que hacer una plantilla prácticamente nueva por eso. A mí, lo decía compañeros tuyos, ¿no? Evidentemente me hubiese gustado renovar a toda la plantilla. De hecho, al acabar la temporada, bueno, al acabar la temporada, no, miento. Cuando conseguimos salvarnos matemáticamente, hicimos oferta de renovación a toda la plantilla. Evidentemente es imposible renovar a toda la plantilla con nuestro presupuesto. Y, como te decía antes, seguramente tendríamos que hacer equipo nuevo. Porque hay jugadoras que tienen proyectos más interesantes, propuestas económicas, pues, muchísimo más altas. Y también estamos orgullosos de eso, ¿no? Que nosotros siempre hemos dicho que hemos formado jugadoras, que las jugadoras han crecido, que las jugadoras han ido a proyectos más importantes, cobrando mucho más dinero. Y para eso también es nuestro papel, ¿no? De entrenadores y de formadores. Por aquí ha pasado María Araujo, Laura Quevedo, pues ha pasado Bea Sánchez, que han acabado en la selección española, en equipos como Girona, como Avenida. Bueno, pues eso también, al final, pues es gratificante. Y tú, Lino, como entrenador y en el club, ¿cómo ves esta situación? Porque, claro, si hubiera continuidad, el Baxi Ferraro podría dar un pasito más adelante. ¿Cómo es vivir que haces una buena temporada, te quitan tres o cuatro jugadoras, por todo lo que tú has dicho, y volver a hacer otro nuevo equipo, cruzando los dedos de que salga como este año? Porque puede salir mal. ¿Cómo ves tú esta situación como club, sabiendo que cada año es empezar casi de cero? Ojalá fuese tres o cuatro jugadoras. Bueno, he dicho tres tirando poco, pero imagínate que te quedan siete. O sea, ¿cómo hago otra vez? Bueno, pues la verdad es que estamos acostumbrados. Por un lado es frustrante, porque cuando presentamos las ofertas de renovación y cuando estamos con la temporada pensamos, pues si seguimos con la mayoría de la plantilla y el equipo es capaz de seguir construyendo, pues evidentemente es más fácil crecer. Que te puede salir mal igual, ¿no? Porque esto es deporte, pero evidentemente empiezas con una base diferente a empezar otra vez de nuevo. Y como bien dices, al final, pues también es suerte, ¿no? Nosotros sabemos que igual haces una plantilla nueva, no te salen bien los fichajes o la cohesión del equipo o como nos pasó el año que descendimos, perdimos seis, siete partidos en la prórroga o por uno o dos puntos prácticamente seguidos y eso te lleva a entrar en una dinámica mala y descendimos esa temporada, ¿no? Entonces, bueno, también hay una cosa que es importante, que el club sabe lo que somos y aunque hayamos conseguido este hito histórico como ha pasado esta temporada, la realidad, pues no es esa, ¿no? Ojalá pudiese ser, ojalá pudiese el club crecer y de hecho, como hablaba antes, se llenó la malata en los últimos partidos, es un ambiente espectacular y ojalá, pues esa marea de ánimos, de apoyos que estamos recibiendo, pues conlleve más apoyos y que el club siga creciendo. Hay que pedirle a Vaxi, que es un poco Vaxi Ferrol, me recuerda a Vaxi Manresa. Sí, el Vaxi Manresa hace una buena temporada, vienen los clubes grandes, lo desmontan y otra vez empezar de cero, como ha pasado este año, ¿no? Acertar con los fichajes, otra buena temporada, con un entrenador que ya conoce lo que funciona en el club. Hablabas antes, por ejemplo, de la eliminatoria contra perfumerías. ¿Esa eliminatoria de partido, ida, partido, vuelta, este formato a ti te gusta? Porque al final depende cómo... Sí, puede ser bueno o malo. Puede beneficiarte o puede perjudicarte, depende del resultado de la ida. Pues... La verdad que resulta... A mí es la primera vez que juego un formato así. Fue muy emocionante, porque cada balón cuenta. Es decir, cuando íbamos ganando de 12 puntos y tenemos el último tiro para anotar, piensas, me casi se salió de dentro, nos iríamos a 15 puntos y en el partido de vuelta lo mismo, ¿no? Faltando 50 segundos estabas a 3 puntos de estar igualados, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en ese sentido es más emocionante. No sé si es mejor para el rival grande, se puede decir, para el favorito, o no, pero sí que el formato en sí es emocionante durante todas las fases del partido, ¿no? El otro día escuchaba a Cantero, el entrenador de Zaragoza, que él preferiría jugar el primer partido en casa y luego fuera siendo mejor clasificado. Y después jugaron contra Valencia y fue al revés, ¿no? Jugaron en casa el primero y perdieron de baliza. Entonces, yo creo que ahí tienes que afrontar cada partido como que cada balón, cada minuto es importante independientemente de que sea en casa o fuera. Y lo enlazo con el partido de ayer, ¿no? Esto que dices, sí, pero, claro, el partido de ayer, por ejemplo, es todo lo contrario porque esto fastidió muchísimo a Zaragoza porque tiene el partido muy bien hasta que el último cuarto de repente pasa, lo que luego comentaremos si os parece, que es un 6-28 y la eliminatura se acaba porque dudo que ahora Zaragoza gane de 30 a Valencia en la fonteta, creo yo, ¿no? Sí, pero si fuese al mejor de dos partidos como fue anteriormente, pues yo creo que también sería difícil que ahora ganase en Valencia. Evidentemente, tan grande que remontar en Valencia pues es complicado, ¿no? Pero es difícil, es difícil de analizar si es mejor o peor lo que sé que nuestro partido y, por ejemplo, el de estudiantes también que consiguió ganar en casa y tuvo que Zaragoza remontar fueron dos eliminatorias pues la verdad que muy igualadas y diferentes, ¿no? Yo creo que es un formato que no tiene término medio. Claro, es decir, al final ayer como comenta Adri, Casademón dice adiós. Sí, porque ellas tiran el partido porque puedes aguantar como sea pero este menos 30... Pero te vas al extremo que ya la eliminatoria ya la has perdido y luego tienes, yo lo veo así, el otro extremo que Baxi Ferrol gana de 12 a perfumerías y puede ir a Salamanca jugando con ese resultado y no solamente si puedes jugar tus cartas de embarrar el partido de pausarlo más de ensuciarlo por así decirlo y tú jugar con el marcador al final te puedes permitir el lujo de perder de 11 y pasar la eliminatoria al hino es decir, no sé si estás de acuerdo o no pero es un formato que no hay término medio. Sí, no hay término medio eso es cierto que si tú tienes un momento malo yo por ejemplo ayer Avenida el tercer y cuarto que no son capaces de anotar o no son capaces de anotar como lo vienen haciendo durante la temporada y Girona también saca una renta de 12 puntos pero estoy seguro que ahora mismo Avenida piensa que es capaz de remontar esos 12 puntos entonces sí que es cierto que parece que no tiene término medio que si eres capaz de romper el partido pues acaba la eliminatoria pero también que cada balón cuenta hay muchas veces que las eliminatorias de play-off de ganar como fue anteriormente de ganar dos partidos cuando un equipo se va o Avenida por ejemplo juega contra nosotros y se va de 15 puntos el partido lo tiras y dice que descansen y que se reserven para el próximo partido de play-off y esto no es posible en este formato tienes que pelear cada balón hasta el final hasta el último segundo porque yo tengo no sé si lo puedes contar pero yo tengo la curiosidad de cuál fue tu discurso después del partido en casa que ganaste más 12 con qué discurso fuiste a Salamanca después bueno yo justo cuando acabó el partido que estábamos emocionados y el público subidón imagínate la fiesta que había que había en Ferrol les dije que no teníamos nada que celebrar era con la boca pequeña porque estaba súper feliz ¿no? pero les quise hacer ver que teníamos que descansar que quedaban 40 minutos y que era un partido de dos partes entonces que habían demostrado algo que no nos había pasado durante la liga ¿no? que éramos capaces de competir contra los equipos grandes pero había momentos de partido que parecía que no nos lo creíamos ¿no? que fuésemos capaces de ganarles o que fuésemos capaces de competir mejor y ahí sí que fuimos capaces y entonces con ese mensaje pues intenté pues ir a avenida ¿no? y lo mismo en el descanso que aunque íbamos perdiendo y nos habían igualado pues estamos 14 abajo creo que eran que seguíamos estando en partido y que habíamos hecho cosas muy bien entonces yo creo que el mensaje era ese ¿no? que íbamos a ir a por la eliminatoria claro supongo también que estás muy atento a las semifinales que ha habido un poco de polémica ¿no? por el tema del arbitraje que sí que es verdad que el baloncesto femenino ha subido mucho en redes sociales ha explotado ¿no? al final el boom de redes sociales comentando al baloncesto femenino parece que todos somos expertos ahora en arbitraje no sé qué ha habido mucha polémica por el arbitraje ¿no? por comentarios de tuits de Mariona que ha abandonado las redes no sé si tienes algo que decir al respecto del nivel del arbitraje si lo ves que mejor hable adecuado que está bien bójate no pasa nada pues mira sí te soy sincero nunca hablo del arbitraje o sea acaba el partido y aunque me sienta que han cometido errores o que no han estado bien o nunca hablo del arbitraje es cierto que cuando he tenido charlas con ellos o incluso el año pasado la Federación Gallega organizó pues un como un clínico con árbitros y con entrenadores con los tres entrenadores de Gallegos de Vigo de Vigo y yo lo que sí comenté es que me gustaría que hubiese más comunicación ¿no? más comunicación de una forma educada quiero decir no puedes estar todo el partido hablando con los árbitros pero sí que tengo la sensación que hay veces que no puedes comentar nada y que no sé parece que estás insultando a alguien o matando a alguien que hubiese más comunicación para expresar lo que siento siempre con educación sin gestos y sin provocaciones y eso sí que lo he dicho en varias entrevistas yo creo que también aumentar a tres árbitros lo que hace es que tienes que tener más árbitros para la liga y evidentemente yo creo que no hay muchos árbitros hablamos de niños en categorías de base ¿no? que muchos clubes se quejan de que ahora los niños tienen tanta variedad de pues en la play que actividades que otros deportes entonces que no hay tantos niños jugando bueno pues si eso lo extrapolamos al arbitraje ¿cuántos árbitros empiezan a arbitrar? entonces si hay pocos árbitros y aumenta el número de árbitros en ligas como la liga femenina donde antes solo habían dos árbitros y era tres pues evidentemente es más difícil tener ese nivel ¿no? creo yo y y lo que sí que arbitrar es dificilísimo o sea eso lo tengo clarísimo o sea cuando entrenador ayudante se pone a arbitrar siempre hay problemas con las jugadoras siempre y digo yo madre mía pero si estamos en un buen entrenamiento en el partido son al final son deportistas ¿no? cometen errores como los cometo yo como lo cometen las jugadoras y la tensión que tienen el partido evidentemente no es la que tiene entrenador ayudante o yo arbitrando en un entrenamiento entonces la dificultad máxima se ve cuando el stand replay en ACB que se puede ver cinco veces y yo digo una cosa y quien tengo un amigo que está al lado dice otra ¿no? entonces es así entonces claro yo lo respeto y nunca en rueda de prensa nunca digo nada nunca el problema son las calenturas ¿no Lino? cuando hablas a lo mejor en caliente porque lo de Mariona tampoco está se puede sobre malentender pero creo que no lo dice mal luego el entrenador también hace unas declaraciones sobre no sé si por la la derrota pero también como insinuando cosas que pueden calentar a la gente que no ha visto el partido entonces claro yo sé que estáis calientes del momento y más ellos en ese momento de la derrota pero claro también habría que medir un poco lo que se dice para no encendiar a gente que no sigue un poco y que dice cosas totalmente faltonas y faltando el respeto a jugadoras entrenadores y árbitros totalmente yo creo que incluso las previas de algunos entrenadores pues haciendo dudar de que si pueden beneficiar o perjudicar eso para mí es calentar el ambiente muchas veces de gente que después por redes o gente que no tiene ese conocimiento del deporte y que provocas pues un clima un poco de no de nerviosismo y de gente crispada evidentemente yo estoy seguro que esas declaraciones son de una forma inocente sin querer provocar esto y también muchas veces por el calor de acabar un partido y de hablar de que te pongan un micro y de que estés enfadado porque pierdes o porque unas acciones pues te viste perjudicado pero no creo que ayuden o sea sinceramente porque al final es deporte lo que digo son deportistas igual que nosotros se cometen errores y estoy seguro eso sí que creo que estoy seguro que no quieren beneficiar ni a Zaragoza ni a Girona ni a Baxi Ferrol intentan hacerlo lo mejor posible evidentemente esto es como todo ¿no? pues es más fácil pitar una falta al que va último que no al que va primero si eres Messi pues a lo mejor te pitan esa falta y si eres Pepito que no conoce nadie pues es más difícil pues es lógico yo se lo decía a las jugadoras a principia de temporada si tú eres Silvia Domínguez joder pues te conocen puedes hablar con el árbitro pero tú que eres de Liga Challenge que no jugaste nunca en Liga 1 pues si te vas a protestar te van a decir a ver ¿cómo te llamabas tú? por el número el 13 es así es lógico y yo he jugado a baloncesto muchos años y lo viví al final de mi carrera pues todos los árbitros te conocían y te decían acá ya he pesado y al principio era técnica ¿sabes? pues eso es normal aquí tenemos un jugador que no paraba también de protestar de hecho todavía aquí en el estudio sigue protestando tiene esos tics y nos cuesta contenerlos comentas Lino que es muy difícil arbitrar ahí estamos todos de acuerdo pero ¿qué es más difícil? ¿arbitrar o convencer a una jugadora para que vaya a jugar a Ferrol? uff difícil pregunta mira te voy a contar te voy a contar un secreto que ahora que estoy con negociaciones y hablando con jugadoras económicamente no las puedo convencer y el arma que tengo pues es que las jugadoras han crecido que entrenamos mucho que se forman que acaban teniendo después oportunidades en otros equipos pues y crecer bueno eso es un poco el primer arma y la segunda es que les mando fotos de las playas de Ferrol que son las mejores del mundo y algún restaurante seguramente no podrán ir mucho no se podrán bañar mucho sin bañador pero buenas vistas no exacto les mando las fotos que son preciosas parece que es el Caribe luego bañarse es complicado pero no lo saben eso no se lo pongo son las extranjeras y tanto les pongo si no les pongo que está frío les mando las fotos les digo esto está a 5 minutos del pabellón y ya está y ahí queda como a Bebeto y a Mauro Silva los engañaron para el deportivo playa fútbol y luego a ver al lado del estadio de fútbol pues aquí un poquito también todas las armas hay que utilizar y la temporada que ha hecho Baxi Ferrol no cambia nada es decir no se puede dar un paso más alante pues no lo sé si con jugadores de más nivel con aumento de presupuesto con otro tipo de objetivos que no sea la permanencia es decir va a quedar en aguas de borraja lo que ha pasado la temporada pasada se puede hacer algo vayas a la pregunta están intentando que no la verdad que la directiva trabaja mucho desde que nos metimos en playoff pues intentando pues a empresas pues involucrarlas que fuesen a ver el espectáculo que la verdad que que estos dos últimos partidos pues fue impresionante no es fácil no es fácil porque bueno también aquí en Ferrol pues ahora tenemos al Racing de Ferrol que que está en segunda y y un poco los los que llevan el peso del club pues son los dueños de Estrella Galicia con lo cual también ese apoyo que tienen y todo pues y lo están haciendo muy bien porque hasta hace poco pues estaban en playoff para ascender incluso a primera división y Ferrol al final es una ciudad pequeña y intentar conseguir apoyo también eso todos sabemos que el fútbol lo lleva todo y pero están luchando por ello están luchando por ello no sé si si llegará tiempo para poder mejorar la plantilla o poder crecer el presupuesto pero pero están trabajando mucho para que lo que ha pasado durante esta temporada pues tenga beneficios nosotros consumiremos Estrella Galicia a partir yo ya la bebo pero un poquito más aún más cerveza por vosotros también nos queda aquí luego de este de hecho claro piensa una cosa nosotros desde que estuvo aquí Galamestes en el programa somos muy del Baxi además un club Lino tenemos que decirlo nos trata muy bien siempre que pedimos algo Baxi Ferrol siempre está ahí y solo nos falta que nos mande una camiseta que eso luego ya hablaremos contigo pero aquí vamos a poner vamos a poner vamos a poner Estrella Galicia también Adri aparte aparte una cosa que tú ahora para fichar tienes ahora una arma muy buena que es la temporada que has hecho o sea tú le vienes a la jugadora y dices mira venimos de ascender y acabamos de entregar en Copa de Reina y en Playoff y esto esto creo que pocos equipos lo pueden hacer la verdad aparte una pregunta que te iba a hacer tú ahora mismo cómo fichas jugadoras porque vienes de una temporada que el núcleo duro del equipo que eran 5 o 6 jugadoras venían de Liga Challenge y subían en bloque este año que tú dices que presuntamente el equipo se va a disolver entre comillas o sea que la gran mayoría van a tener ofertas ¿tú cómo fichas a un equipo prácticamente desde cero? Bueno es difícil no es fácil yo siempre lo digo yo bueno me paso todo el año también mirando el mercado el mercado de universidades americanas ligas europeas y y y también de la Liga Challenge y yo siempre dentro de nuestro presupuesto pues intento mirar jugadoras que crea que puedan tener algunas ventajas en la Liga pues hay veces que son tiradoras y tengo un equipo más de tiradoras como fue este año otras veces pues exteriores que podían sacar ventaja al poste o alguna jugadora que podía generar en bloqueo directo y que creía que en la Liga lo podía hacer y a partir de ahí voy confeccionando pero yo siempre intento que sean buenas personas que sean jugadoras entrenables y que sean buenas personas porque creo que es clave para la cohesión del equipo entonces siempre pido muchos informes de cómo entrenan de cómo se comportan con las compañeras cuando estoy viendo el partido no solo me fijo si cómo es técnica y tácticamente sino sus gestos pues sus gestos a las correcciones de entrenador con las compañeras todos estos aspectos para mí son muy importantes para intentar confeccionar lleva mucho tiempo es mucho trabajo pero bueno por ahora estoy contento como me ha salido bueno y también como decías tienes armas como los nombres propios de jugadores que han pasado por el club que ahora son podemos decirlo estrellas Laura Quevedo has dicho antes María Araujo por ejemplo no sé si sigues la temporada de María Araujo que la tuvimos por aquí que le mandaste tu pregunta sí sí eso es una de las armas de las que jugamos y no solo eso pues también con agentes americanos han pasado desde rookies Jamie Scott que después se fue a Francia a Euroliga Alexis Prince que ahora está en Avenida pues Heidi Peters que después fue a Girona bueno pues Jacobi a Barbie también que se fue a Zaragoza de Ferrol pues fueron rookies que cogimos de su primer año universitario que acabaron jugando en Euroliga acabaron jugando en proyectos muy grandes y eso también a algunos agentes pues les importa ¿no? porque dicen bueno pues igual ganan un poquito menos el primer año pero sí que es cierto que muchas acabaron en grandes proyectos y con grandes contratos a otros no les importa mucho lo que quieren es que el equipo que más dinero me dé lo voy a meter en el bolsillo pero intento jugar con esas armas claro comentas de que muchas jugadoras se han ido a jugar a equipos de Euroliga ¿no? ha sido equipo trampolín ¿crees que veremos pronto un equipo español plantando cara a las otomanas? porque ahora vemos en la Final Four hemos visto varias jugadoras españolas jugando en equipos extranjeros ¿cuándo vamos a ver un equipo español disputándose a Final Four y con opciones? ¿cómo lo ves? o Ferrol o Ferrol claro si pudiera ser pero más difícil hay mucha cerveza que beber creo sí no ahí lo veo más complicado pero pero yo creo que los equipos ahora mismo los cuatro equipos que están arriba Valencia quizá pues está un poco por encima del resto en ese sentido por estructura yo creo por presupuesto y por el nivel de las jugadoras que está fichando yo creo que está muy cerca evidentemente ahora yo creo que Fenerbahce está un paso por encima en ese sentido pero yo creo que también que la WNBA se alargue que muchos equipos no puedan fichar estrellas de la WNBA porque al parecer pues va a ser complicado que puedan compaginar las dos ligas pues yo creo que va a hacer también que se iguale un poco más que estos equipos no puedan fichar a los mejores jugadores del mundo que están en WNBA y que tengan que ir a un perfil de jugadora extranjera pues más bajo que yo creo que va a igualar un poco pero yo creo que ahora mismo Valencia está al nivel de poder competir y de jugar una final de la liga Zaragoza demostró que compitió hasta el final la avenida compitió para cuartos entonces yo creo que puede ser estamos en el camino otra vez sin duda yo Lino tengo una pregunta cambiando un pelín de tercio pero que siempre me ha intrigado como entrenador ¿tú qué crees tu opinión sobre el debate de que hay entrenadores de básquet femenino y entrenadores del género masculino? ¿crees que realmente es una afirmación o crees que el entrenador es entrenador y se adapta a los medios a las circunstancias? ¿tú qué opinas sobre esto? ¿es lo mismo entrenar un equipo femenino como masculino? yo no es lo mismo no es lo mismo porque hay un aspecto físico que es evidente pero yo no hago distinción yo creo que si mañana me llamasen a entrenar de un equipo masculino mi metodología no cambiaría mi idea de confección de la plantilla si tuviese que hacerla no cambiaría y sería igual sí que es cierto que muchas veces te encasillan como entrenador del baloncesto femenino entrenador del baloncesto masculino y pocas veces se ve ese cambio pero yo he jugado profesional toda mi vida hace dos días me llamaban del básquet con uña para una entrevista para hablar un poquito del equipo de lo que pensaba del posible ascenso al CB y cuando voy a ver los partidos pues lo veo desde el mismo prisma que cuando estoy viendo baloncesto femenino cuando estoy dirigiendo a mi equipo y cuando voy a entrenamientos por ejemplo del Obradoiro que me gusta mucho ir a verlos cómo entrenan y cómo trabajan coges ideas y coges cosas que siempre estás aprendiendo y lo traslado igualmente que si fuese un equipo masculino ¿Y las gestiones de las emociones y del vestuario y de los grupos crees que son digamos pueden ser los mismos patrones sean un equipo femenino que un equipo masculino? ¿La forma de ver el deporte a nivel profesional con esa diferencia salarial con ese enfoque de vida con digamos todo lo que rodea a los jugadores y las jugadoras ¿Crees que de cara al entrenador es una gestión similar o sí que hay una diferencia según sea el género? Yo creo que ahí puede haber una diferencia en el sentido de que evidentemente muchas jugadoras pues están estudiando sabes que no van a vivir de eso que el esfuerzo que hacen por entrenar por estar fuera de casa es porque les apasiona y porque les gusta esto muchas veces es muy complicado que puedan vivir prácticamente ninguna a no ser que sean ya los equipos que estábamos hablando antes lo que sí que creo que al no depender tanto del físico las jugadoras yo creo que trabajan más técnicamente trabajan más estáticamente yo creo que incluso por lo menos yo lo he vivido así en mi caso como que lo que trasladas de juego de generar ventajas pues al no tener esa ventaja física que a lo mejor tienen los hombres pues yo creo que se hace más visible y que son más receptivas a todo ese trabajo porque yo me acuerdo cuando era jugador me decía el entrenador bloqueo aquí dije dame la que yo ya me voy de aquí aunque este salta y que se la tiro ahí arriba y no importa tanto el espacio donde esté aquí sí que muchas veces pues la mejora técnica evidentemente la mejora física pero todo esto pues sí que afecta más al juego y ahora te voy a preguntar sobre en general sobre el mundo del pronóstico femenino en este caso estamos en una jornada muy buena de jugadoras creo yo con AguaFam con Claudia Soriano por mencionarte una jugadora de tu equipo en apoyo que la tenemos ahora que ha sido drafteada ¿cómo ves el futuro del baloncesto femenino ahora mismo? y ya que estamos te voy a preguntar por París ¿qué tal ves el equipo para París? Bueno yo creo que España siempre ha sido una potencia yo cuando estuve en las selecciones de categorías inferiores yo creo que éramos la envidia de todos los países porque a lo mejor no eran las más altas ni las más físicas pero siempre eran las que mejor competían siempre luchando por medallas siempre a primer nivel y yo creo que eso es mérito de los clubes sobre todo de los clubes que hay en España de las competiciones que hay que muy jóvenes compiten desde los entrenadores que hay en categorías de base pues hacen que ese gen competitivo y esa calidad que tienen y cómo crecen pues hace que tengamos pues jugadoras de primer nivel que ahora mismo pues muchas se van a Estados Unidos pues como dices las jugadoras que vienen por detrás Aguafán Soriano Puello Buena Vida pues estas jugadoras son de un nivel muy alto y seguramente que serán el futuro de la selección pero es que hablamos de que Raquel Carrera lleva 40 años y que tiene 35 años y es una niña que está a nivel de las mejores pibos del mundo entonces bueno yo creo que tenemos futuro y presente ojalá en París podamos hacer un gran papel porque yo creo que ahora mismo estamos entre una generación que está al final de la etapa pero sí que es cierto que por detrás yo creo que vienen jugadoras con una gran proyección y las que están como te digo ahora pues como Carrera que es de las mejores jugadoras pibos del mundo Hablas de Lena Puello drafteada creo que he dicho un comunicado que venía a España no vendrá Ferrol ¿no? ¿Eso es el secreto que querías decir? Ojalá la tuve la tuve la tuve en una selección y la verdad que fue un placer tener la selección en esa selección coincidió Lena Puello y en aquel Carrera y y ojalá pudiese tener parece a mí que va a ser comprita voy a dar una primicia voy a dar una primicia viene a España pero al Baxi nos quedamos con ese corto viene a España y al Baxi ya está y cortas ahí y ahí cortamos bueno siempre que tenemos un invitado cada semana al público la gente nos envía preguntas y te quiero hacer un par de ellas la primera Manolo de Ceuta nos pregunta que cómo has visto la dinámica de final de temporada del Barça Paula Guinzo deja al Barça se va a Valencia Isaac antes de acabar dice que abandona el equipo cosas que suelen pasar siempre al acabar la temporada y en este caso en el Barça que nosotros nos toca cerca pensamos que hay cosas raras no sé tú cómo ves un poquito el tema o cómo se ve desde fuera desde la distancia se vio mucha inestabilidad desde el principio la realidad ya en pretemporada no se sabía si Isaac iba a seguir y si no el tema de fichajes pues estaba todo como muy parado no sé se sabía lo de Paula Guinzo pero nos anunciaba bueno era un poco extraño y después han sido muy irregulares yo creo que lo que ha hecho Isaac de salvar al equipo con la dinámica que tuvieron con la cantidad de lesiones de cambios de jugadoras y luego al final ser capaces de ganar a Girona yo creo que que sabían que si no ganaban ese partido pues estaban prácticamente descendidas además después de venir a Ferrol que estuve hablando con Isaac y yo creo que nuestro partido si que era para ellos una final pues reponerse de esa derrota y ser capaces de ganar a Girona para salvarse tiene mucho mérito tal como fue la temporada nos pregunta María desde Girona una pregunta que creo que la podemos dar todos realmente que es la pregunta del baloncesto femenino y las televisiones tema de horarios tema de difusión de partidos que como ves ese gato pues lo veo muy mal la verdad yo creo que la única opción de que sigamos creciendo como habéis dicho antes pues el boom que está teniendo redes sociales pues el aumento de público la llegada de equipos con con estructuras ACB como Zaragoza como estudiantes como Valencia bueno Barça y entre comillas ¿no? yo creo que si a eso le acompañas a la repercusión mediática que la televisión pues diese a unos horarios dignos que que publicitaran que bueno darle darle la repercusión que creo que merece y que necesita para seguir creciendo ¿no? porque al final si tú en el periódico no ves nada si en la televisión no sales nunca al final no existes bueno o que respeten también que respeten horario bueno cuando hay un partido que se ponga ya que la gente lo sigue que pones la tele a las dos a menos que que se vea el partido y le pongan un partido de tenis y que no esté exacto exacto y además que tienes que jugar a esa hora es decir es decir la televisión tiene la prioridad de decirte a qué hora tienes que jugar lo que no es lógico que a esa hora pues no puedas jugar ¿no? o sea eso yo lo veo muy mal muy mal evidentemente pues habrá otros condicionantes que hagan que tenga que ser así que desconozco no sé los acuerdos que tienen ni cómo está planteado pero lo que dices tú si un aficionado se conecta a las seis porque pone que a las seis es el partido pues evidentemente si no lo es claro es un poco el respeto es malo para el aficionado exacto nosotros tenemos aquí somos aquí en Radio Rubí somos unos buenos melómanos y también a todos los invitados le hacemos una pregunta sobre la música tú tienes pinta de que te gusta la buena música de que eres tío con gusto y te queremos preguntar antes de los partidos qué música te gusta que suene en el pabellón Carlos Núñez Novedades Carmiña Los Suaves o Siniestro Total pues mira me gustan Los Suaves mucho y antes era de Siniestro Total o sea soy de Los Suaves y Siniestro Total si tengo que elegir pues elegiría hemos acertado hoy premio Sergio hoy hemos acertado se nota que es buena música tiene buen gusto tiene buen gusto musical y en este caso hemos acertado nos quedan nada cuatro o cinco minutos nos da tiempo yo creo Sí, hacerla mira, la semana que viene tenemos a creo que también un referente a un ancestro femenino como es Víctor Lapeña que es seleccionador de Canadá no sé si lo conoces personalmente pues he compartido selección mi primera selección yo era el ayudante de él pues déjanos alguna pregunta que le podamos hacer comprometida y le pondremos el corte si tuvieras a Víctor Lapeña adelante ¿qué le preguntarías? Le preguntaría pues su experiencia con la selección de Canadá ¿no? ¿cómo cómo cómo es pues gestionar pues tantas jugadoras de ese nivel en un periodo tan corto de tiempo ¿no? en un país que no es el tuyo pues cómo cómo eres capaz de adaptarte? porque yo creo que la selección también importa las culturas pues cómo están acostumbrados a entrenar cómo están acostumbrados a incluso cómo hacen las convocatorias cómo cómo están en las concentraciones pues yo creo que llegar de nuevo a un país diferente con esas jugadoras pues pues ese periodo de adaptación y cómo cómo haces tú si mantienes tu idea de que has tenido pues cuando él estuvo de entrenador ayudante de la selección o en las categorías inferiores y llegas a un país nuevo si te adaptas tú a la estructura que tiene la federación o intentas pues un poco la idea que teniendo de tu experiencia Adri dos minutos vale eso es una pregunta y también un guiño porque en el premio de mejores de la temporada nos sabe muy mal porque te votamos a ti como medio como mejor entrenador votamos a Gala y votamos a Rachel Howard así que estamos un poco indignados con la fe impugnación hemos apretado mucho pero no ha servido aún y va en serio además que la votamos la verdad es que no sabe más no sé si estás de acuerdo cómo han dado los premios si coincides con los los premiados mira este año nos dieron en Ferrol en el ayuntamiento el premio el día de la mujer por los valores que transmitían las mujeres trabajadoras y nos dieron el premio al mejor equipo por el ascenso y por la temporada yo creo en esos premios y no en los premios individuales o sea que a mí me den el premio al mejor entrenador si perdiese todos los partidos haciendo un año magnífico y entrenando muy bien y jugando muy bien al baloncesto no me lo iban a dar entonces no no es un premio al mejor entrenador es un premio a que el equipo pues hizo un buen trabajo o que jugó bien o que ganó partidos entonces no me gustan los premios individuales en un deporte colectivo en tenis en fórmula 1 bueno pues seguramente sí en golf pero en un deporte colectivo yo creo que no tiene ningún sentido evidentemente la sociedad marca eso y le da mucha repercusión y mucho valor y después a los contratos que consiguen las jugadoras o entrenadores o lo que sea pues se le da mucho valor pero yo no creo no me gustan creo que coincidimos ahí somos nosotros de equipos colectivos por lo tanto hay que mirar al grupo y no a las individualidades que a veces no hacen bien pues Lino López muchas gracias por haber atendido los micrófonos de campo atrás de Radio Rubí aquí os seguimos de cerca que lo sepáis soy nuestro primer equipo femenino que estemos en Cataluña somos muy de Baxi esta es tu casa vuelve cuando quieras y la temporada que viene hablamos nuevamente pues muchas gracias un placer un placer la verdad que muy a gusto y da gusto hablar de baloncesto con gente como vosotros muy bien pues muchas gracias nos quedamos un abrazo Lino Lino López muchas gracias un saludo a vosotros un abrazo hasta luego